¡Eso! Hoy tus ojos lloran por amor La infidelidad volvió a tu corazón Tan enamorada sin saber Hombre al que tú amabas ya tenía mujer Siempre imaginabas el amor Tan sincero y transparente como vos Hoy tu corazón partido en dos No es culpa de aquel hombre que te abandonó ¡Una vez más! ¡Una guacharaca! Llora y no encuentra explicación Sufre tu corazón Te pregunta ¿Cómo puede odiar? Puede haber querido tanto y sufrirá ¡Una guacharaca! ¡Una guacharaca! ¡Una guacharaca! ¡Una guacharaca! ¡Una guacharaca! Si te das Como yo Aunque te siga amando Te gritaré que no Te gritaré que no Te gritaré que no ¡Una guacharaca! 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 Sigue así burlándote de mí Que un día pagarás ese dolor Con más dolor Y cuando llegue el día Al verte de rodillas Me burlaré de ti Será la revancha de mi amor Así como me has hecho sufrir Vas a sufrir Y aunque te veas llorando Y aunque me veas llorando Te gritaré que no Sigue, sigue así Burlaste de mí Mañana será Y levantes sabrán lo que es sufrir Sigue, sigue así Burlaste de mí Mañana será Y levantes sabrán lo que es sufrir Sigue, sigue así, burlaste de mí Mañana será mi levanta y sabrás lo que sufrí Sigue, sigue así, burlaste de mí Los grandes sonideros de México y el mundo entero ¡Legre, velocidad de divina! Estevita, Carlos Gardel Dani del 17 Ahí vienen las brujas, caramba, por el caminito Ahí vienen las brujas, caramba, por el caminito Vamos, vamos, vamos a casarla Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos, vamos a casarla Vamos, vamos, vamos Dicen que las brujas, caramba, van de cuatro en cuatro Dicen que las brujas, caramba, van de cuatro en cuatro Con un rezo y un garabato, vamos a casarla Con un rezo y un garabato, vamos a casarla Vamos, 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 vamos Vamos, vamos, vamos a casarla Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos, vamos a casarla Vamos, vamos, vamos ¡Vaileva, vaileva, vaileva, vaileva! Miguelito García y su bajo Bacán Homenaje al gran maestro Lucho Argaín de Colombia Con la explosiva ¡Pura dinamita! ¡Anda! Y yo, ¿quién más? ¡Dati! Ahí vienen las brujas, caramba, por el horizonte Ahí vienen las brujas, caramba, por el horizonte Una dicen que es Margarita, la otra es Juanamonte Una dicen que es Margarita, la otra es Juanamonte Ahí vienen las brujas, caramba, por el caminito Ahí vienen las brujas, caramba, por el caminito Vamos, vamos, vamos a casarla Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos a casarla Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos, vamos a casarla Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos, vamos ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! Te vas, te vas, te vas, te vas Dilo más que me duele Que no te vuelvo a ver jamás La situación es difícil y aguantarla no puedo Ya no te noto la misma, dejarte ir ya no quiero Por favor mírame mientras te estoy hablando que estoy Agonizando por tu adiós, como explicarle al corazón Que aún te vas, como decirle que sin ti puedes seguir Como fingir para que no se dé ni cuenta Que desde hoy ya no estarás más junto a mí Estoy pagando por las calles, no sé dónde ir Desorientado, confundido, no sé qué hacer Es lo único que hago es pensar en ti Este corazón agrito va llamándote En mi mente está claro que ya aún te vas Es mi corazón que no lo quiere aceptar Es que le hace falta tu cariño